A ver, ¿qué pasa con nuestro buen amigo? Bueno, nunca he tenido el dato de entrevistarlo. Y no sé si de pronto acepte, la verdad, porque con todo lo que se ha escuchado. A ver, el señor Tandazo, un personaje bastante polémico, directo, pero, nuevamente, se protagoniza, no sé si con violencia, porque no sé si llamarlo violencia, pero no como lo que pasó con Alondra, que, bueno, ahí sí fue un hecho violento, pero acá no, porque acá como que se despide bien de Ecuador en directo, pero manda su puntada después, ¿ya? ¿Qué pasa, mis queridos amigos? Bueno, según Augusto Tandazo, mi decisión fue unilateral, no consensuada. No quiero confundir a la ciudadanía con mi presencia en un medio digital, que es una plataforma de una determinada candidatura electoral. No sabemos de qué candidatura, pero vamos a suponer que es el correísmo. No me ha dicho nada Ecuador en directo, ni su director, ni nada de esas cosas. Pero vamos a suponer que es el correísmo, como lo que muchos suponen que es este espacio. Entonces, miren lo que lo... Por favor, si alguien tiene información de esto, me lo dice, ¿no? Y comenzamos. Pero miren lo irónico de esto. Incluso yo recibí un mensaje de alguien diciendo, Nelson, queremos impulsar a Tandazo para que vaya por la Revolución Ciudadana. Pero es claro y evidente que Tandazo no quiere ir por la Revolución Ciudadana. Es lo que entiendo. Porque, por ejemplo, cuando dice él, me voy de Ecuador en directo porque no quiero confundir a una audiencia con una plataforma que actúa como plataforma de un medio o de una campaña, que podemos creer, que no quiere que lo relacione, ¿verdad? Algo que está completamente equivocado. Lamentablemente, mis queridos amigos, es un tema que yo no sé si algún día se supere. He llegado a creer que nunca se va a superar. Es decir, la polarización, la etiquetación, el prejuicio, ¿ok? De decirte, oh, político, correísta, chao, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Te voy a dar chance en mi local, pero ¿sabes qué? Como eres correísta, no. Yo no sé si algún día lo superaremos. Ah, es que mira, es que como acá vienen solo correístas, y si tú vienes eres correísta automáticamente. Es que si algún día me veo en la calle y le doy la mano a Novoa, yo ya soy novoísta. Que si por cosas de la vida pasa correa al lado y correa con el aire, me mueve un cabello, ya soy correísta. O sea, son cosas que, de verdad, yo no sé si algún día se superarán. A veces pienso que nunca se van a superar. Y nos toca trabajar y andar en estos truculentos caminos en donde no se van a, no se va a superar. A ver, pero póngame, por favor, el fragmento, no sé si lo habríamos descargado, donde precisamente habla tandazo sobre el tema. Y justamente creo que se olvidaron de separar eso. A ver, pero creo que lo tengo acá, justito. Ah, no, acá. Esa nota, ya se me perdió, se me perdió todo. Pensé que lo tenía aquí. Chutica, ya se movió. A ver, espérense un ratito, espérense. Tranquilos. Que para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Sí sabían ese dicho, no? Todo se soluciona en esta vida, hermano. Todo se soluciona. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Por aquí veo esto. Precisamente para tomar ese fragmento. Ok, aquí está. Yo creo que no se había descargado, pero bueno. Ok. Ya vamos. Tranquilos. No se desesperen. No olviden, en YouTube tenemos Hablando Corto y El Mundo Según Nelson. Para que lo puedan disfrutar y lo puedan ver. Ok. Aquí está. Y aquí están las respuestas de algunas personas. Póngame el video, por favor. Me quería producción. Aquí tenemos que ponernos el traje de progresistas o nacionalistas. No de correístas. Porque entonces estamos endosando nuestra personalidad. Que puede haber un líder respetable. Lo puede haber. Lo puede haber. Pero no podemos caer en este arrebañamiento. Somos correístas. Entonces, ¿qué es eso? O sea, no tenemos más alternativas que eso. No está pasando lo que pasó con la izquierda democrática. El único que podía ser presidente era Borja. Cuando intentó serlo, Raúl Baca lo boicotearon. León Febrez Cordeo no permitió que nadie llegue. Y siempre estuvo candidatizando a gente que no tenía opciones. Osvaldo Gustavo se le escapó Yamil Maguad. Porque Osvaldo Gustavo jamás quiso la candidatura de Maguad. Pero ganó. ¿Qué pasa con Correa? Pone candidatos de octava. ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar o quiere perder? ¿O quiere convertirse en un partidito para tener unos 30 diputados? Y de esa manera estar ahí en la política y seguir calentando a la gente diciendo no me dejan volver. Si mañana, pregunta, y con esto me despido mi querido Jaime. Si por arte de la corte, por arte de magia, del poder, mañana dicen, se acaba la persecución contra Correa. Que yo he atacado la persecución contra Correa. Aquí en este medio y en todos los medios. Se acaba la persecución contra Correa. Le hago una pregunta. No me la conteste. Y que el pueblo me conteste. ¿Correa volvería? No volvería. No volvería. Ya de la última vez que estuvo en Quito, no en Quito, en el Ecuador, salió pitado porque le tiraron huevos en Esmeraldas. Volvería. Entonces estamos calentando el tema. Calentando con la figura de una persona. Cuando el tema va mucho más allá que eso. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué está pasando hoy con el gobierno? ¿Cómo se lo están llevando al peso? O sea, Luisa González dice, critica y dice, los contratos de alimentación que se ha sacado este gobierno con su familia. Pero ¿quién fue la familia? Los cinco primos. Cinco. Y la jefa de los que tuvieron el contrato de alimentación. Y la jefa es la tía de Marcela Guiñaga. Lisabelita. Que ahora ya se viró y ya volvió a aparecer en la Revolución Ciudadana. Esa es coherencia ideológica. Es coherencia ideológica. Dense un baño de verdad. Y un baño de agua fría. No me refiero a usted. A la gente de la Revolución Ciudadana y díganme qué mismo quieren. Qué mismo quieren. Pero es repugnante, vergonzoso lo que hicieron. Con el tema de Diego Borja. Una persona que apoyó decididamente. Apoyó el siete veces sí. Y el siete veces sí fue dirigido al corazón. Para que la derecha capte el poder político del Ecuador. El poder real. Y es el candidato a vicepresidente. Por favor. Por favor, Jaime. No es que ya reconoció, ya dijo que no sé qué. No, no, señor. Va a pasar lo mismo que con Moreno. Bueno, le hago una pregunta. Y no me la van a contestar. Solamente que quede la pregunta. Con un tipo como Diego Borja. De vicepresidente. ¿Usted cree que Luisa González puede dormir tranquila? Ya. Tendría que hacerse a Luisa. Ya. Solamente eso le mando. Le mando un mensajito a Luisa. ¿Usted dormiría tranquila? Con un vicepresidente como Diego Borja. A ver, a ver, mis queridos amigos. Voy a ser muy, muy claro en este asunto. Primero, creo que se va precisamente por el tema de que creen que es correísta Ecuador en directo. Entonces, no quiere que se confundan. Entonces, él no es correísta. A ver, yo lo que entiendo, lo que veo, no he visto completo la entrevista. De lo que he visto cuando se ha expresado el doctor. Él tiene un criterio bastante radical. Y eso llama mucho la atención a una facción de personas que, por ejemplo, piensan lo mismo desde el voto duro del correísmo. Ustedes no crean. Hay gente dentro del partido del correísmo que está muy dolido o no le gusta el tema de Borja, como dice Tandazo. ¿Cómo es posible que un tipo que apoyó la consulta popular, que básicamente la consulta que lo lleva al destierro a Rafael Correa, porque con esta consulta Moreno armó el trujillato y todo, y vino Diana Salazar, o sea, la debacle de Correa. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, lo que yo veo y escucho es que el criterio del doctor Tandazo, primero es un criterio personal y es un criterio que apela a ese voto extremadamente duro. Ahora, es raro porque hasta donde sé Tandazo no es parte de la Revolución Ciudadana. Entonces, no siendo parte de la Revolución Ciudadana, y esto es bastante interesante, ¿por qué te duele o te afecta que, por ejemplo, las decisiones que toma Rafael Correa o el grupo o el buró de poner a cierto personaje? No sé si me explico. Entonces, no soy parte, pero doy mi criterio como si fuese parte porque me duele la Revolución Ciudadana. O sea, o te gusta la Revolución Ciudadana o no te gusta la Revolución Ciudadana. Porque si no te gusta la Revolución Ciudadana, mejor que se equivoquen, que se equivoquen y que pongan a Borja y lo pongan al otro y que se vaya al diablo. Entonces, ¿te importa o no te importa la Revolución Ciudadana? El problema es que Tandazo no es parte, como yo tampoco soy parte, como no sé si Jaime será parte. Y somos simplemente gestores de opinión personal. Desde el punto de vista personal, lo que dice el señor Tandazo tiene toda su lógica y toda su razón. Y de hecho, mucha gente del voto duro va a aplaudir y va a aceptar lo que dice Tandazo. Pero yo sí creo que va mucho al tema personal. Es como decir, cuando dice, yo no creo que Rafael Correa pueda volver. No estamos en el cerebro de Correa. No sabemos. No estamos en el corazón de Correa. Cuando dice, si no le atacan y si no le persiguen, Correa vuelve. Y él dice, yo no creo. Yo no sé si los propios hermanos de Correa puedan decir eso. Yo no puedo decir, no, no creo que venga. Si el PAN ha siempre dicho que quiere regresar a su país. Pero son criterios extremadamente personales. Y yo me imagino que eso en la conversación se aclara. Porque eso no es un análisis. Eso es simplemente, yo creo. Es como decir, yo creo que Novoa no va a ganar. Es mi criterio personal. Pero me puedo equivocar. Me puedo equivocar durísimo. Y Novoa gana la presidencia. Y Novoa con el 62% arrasa, primera vuelta. Pero yo puedo decir, como lo he dicho muchas veces, yo la verdad creo que Novoa no va a ganar. Pero puede ganar. Entonces son temas personales. Ahora, lo otro ya es nuevamente personal. Retirarse de un espacio, porque lo catalogan Correísta, me parece que no está bien. Porque imagínense acá. A nosotros nos dicen Correísta. Vea, yo no voy a estar, ni lo voy a hacer, a cada persona a explicarle, oye, mira, lo que pasa es que yo no. No, si la gente me quiere poner como Correísta, póngame. Si la gente me quiere poner como derechista, póngame. Yo invito, hablo, me presento, quiero gestionar. Si alguien tiene un prejuicio y dice, no, es que este es Correísta, yo no lo quiero ver, ya pues hermano, yo no te voy a rogar, vámonos por otro lado. Pero me parece que también es un tema bastante radical. Me parece que caemos nuevamente en el discurso polarizante, en ese discurso, pac, pac, tac, que nos ha llevado a nada. Y que más bien, lo que entiendo de la agrupación, que ojo, no soy parte, no discuto, no tengo voz ni tengo voto, es lo que apela. Entonces decía Correa, palo porque bogas, palo porque no bogas. Si ponían un candidato fuerte, si ponían un candidato de base, como fue la candidatura pasada, Arauz, González Arauz, que solamente entre ellos, que solamente se cierran, que el correísmo no amplía, que el correísmo no abre sus alas. Hoy que ponen a uno que estuvo diciendo fuera Correa, fuera, que por qué, que la traición, que moreno, podrá dormir en paz la señora Luisa. O sea, son, insisto, son opiniones personales. Entonces, si me vas a preguntar de una opinión personal, está en su derecho. Y no le veo absolutamente nada de malo. Porque es una opinión, que es lo que hacemos nosotros. Pero bueno, en todo caso, se retira de Ecuador en directo, pero me imagino que la gente que lo sigue estará muy pendiente de algunos otros espacios que tiene el doctor Tandazo en, ah, dice, también se fue de hoja de ruta, de hecho es de Ecuador. Imagínense, qué feo. Qué feo, porque todos son medios progresistas. Ah, es que eso es lo que le molesta al doctor Tandazo, es que somos progresistas, pero no correístas. Sí, estoy de acuerdo. Y estoy, pero extremadamente de acuerdo. Pero, hermano, créanlo, mis queridos amigos, yo no me voy a desgastar. Y si, por ejemplo, no, Nelson, es que tú tienes que salir con un letrero que diga, no soy correísta. No, ñañita. No. Vaya, vaya. Vaya. Correísta tal y cual, que no sé qué. No, yo no. Entonces, no está bien. Eso no está bien. Vea, por ejemplo, lo que hace el correísmo. Últimamente, donde más ha ido el correísmo es a la posta. Y la posta más derechosa no puede ser. O sea, la posta, todo puede ser. Menos progresista. Porque incluso lo tienen en los estatutos. Este espacio es anticorreísta. Punto. ¿Y a dónde se va el correísmo a meter en entrevista? A la posta. No va a faltar alguien que diga, no, ¿cómo vas a creer con esos tal y cuales? No, hermano. Es que no son ellos. Es la gente, la audiencia. Es romper esas barreras. Es, como dice Mauro, ir a donde los lugares más incómodos. Porque ahí es donde hay que romper. Pero bueno. Igual, si algún momento el doctor quiere estar con nosotros para conversar, encantado. Pero aquí sí somos correístas. Entonces, aquí somos la mata. Aquí, si no presentas el tatuaje de correa en la nalga derecha, no se puede presentar. No, mentira. Nos vemos, pillolicillos. Muchísimas gracias. Ah, pero se me sacó.